En este mes de septiembre conmemoramos un aniversario más de la independencia de México. Se le conoce por eso como el mes de la patria, el mes patrio. Y lo primero que podríamos decir sobre este proceso histórico que conocemos como la independencia de México, pues es que fue un proceso muy complejo, aunque ciertamente en los libros de texto que llevan los niños y jóvenes de la escuela, en muchas obras de divulgación, pues tenemos una versión más bien simplificada de este proceso, pero los historiadores hemos venido investigando cada vez más y podemos decir efectivamente que fue muy complicado, muy complejo. Para empezar, pues fue un proceso que tuvo una delimitación espacial muy concreta. Es un proceso que se desarrolla básicamente en el centro del país, en el centro de lo que se llamaba entonces el Virreinato de la Nueva España. Claro que este centro era, en términos demográficos, económicos y políticos, pues la parte más importante del país. Estamos hablando del Obispado de Michoacán, en primer lugar, de lo que era el Obispado de México, del Obispado de Puebla, del Obispado de Nueva Galicia. Es decir, más o menos lo que son actualmente los estados de Michoacán, de Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco, partes de Zacatecas, del Estado de México, la Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Veracruz. Pero hubo partes del Virreinato que no participaron en este proceso. Básicamente los extremos del país, el extremo norte y el extremo sur. Aunque en estas regiones de frontera pueden encontrarse algunas repercusiones del movimiento de independencia, pues realmente estuvieron más bien ajenos a este proceso histórico. De la misma manera, tenemos la idea, fomentada a veces por estos libros de texto, por otras obras de divulgación, que el proceso histórico de la independencia fue un proceso en el que participaron muchísimas personas, casi todo el pueblo de México, en contra de la dominación española. Pero sabemos que, aunque efectivamente hubo mucha gente que se unió a Miguel Hidalgo en la insurrección, pues hubo muchas otras personas, muchísimas personas que se unieron más bien al bando contrario. Pero también hubo muchísimas personas, quizá la mayor parte, que no se unieron a ningún bando, ni a uno ni al otro, más bien estuvieron, digamos, a la expectativa. Y de las personas que participan, pues también tenemos una variedad de grupos muy grandes. Por ejemplo, los pueblos de indios, también tenemos la idea de que los indios en masa se rebelan junto con Hidalgo, porque vivían oprimidos. Pero pues sabemos por investigaciones que algunos pueblos de indios, algunas comunidades, se suman al movimiento de Hidalgo, pero muchas otras no solamente no se suman, sino que lo combaten. Y lo mismo podemos hablar de los diferentes grupos sociales. Entonces tenemos un proceso histórico en términos de participación social muy complejo, porque hay diferentes grupos sociales, regionales, que tienen participaciones distintas. Mes de septiembre, mes patrio, es por ello que iniciamos de esta forma, con el comentario del doctor Landavazo del Instituto de Investigaciones Históricas. Ya vieron este movimiento de independencia y la participación de ciertos sectores en el país en este proceso. Yo le estoy saludando a nombre de todo este equipo. Bienvenidos a Orgullo Nicolaita. Este mes le vamos a estar pasando las cápsulas que han marcado la historia, sobre todo por los historiadores, contada de viva voz por los historiadores. Bueno, en otras cosas, nos vamos con la Facultad de Derecho. Han conmemorado el Bicentenario de los Sentimientos de la Nación, escritos por el héroe don José María Morelos y Pavón. La reflexión sobre la figura de José María Morelos y Pavón es inagotable. En la historia oficial se ha hecho mucho énfasis en su característica como militar. Sin embargo, se ha estudiado poco sobre sus ideales de pacifismo y legalidad, aseguró así el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara Guerrero, durante la inauguración del evento 2013, Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación. Dijo que Morelos tenía muy claro que para poder convivir se necesita contar con reglas a las que todos nos podamos atener y poder cumplir. Se refleja inmediatamente en consonancia con la filosofía que manifiestan los sentimientos de la nación, principios universales que deben de hacerse válidos en una sociedad tan plural y compleja como la mexicana. Por su parte, el director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Máxima Casa de Estudios, Damián Arevalo Orozco, resaltó el pensamiento estadista de Morelos y los beneficios sociales que de su pluma hemos sido merecedores como el primer documento constitucional para sentar las bases de un nuevo Estado a la luz de su soberanía. Y bien, con la apertura de la Oficina de Asuntos Internacionales de aquí de nuestra Máxima Casa de Estudios, los jóvenes nicolaitas tendrán un espacio donde pueden realizar los procesos de movilidad internacional, mesas de debate, entre otras. Con la apertura de la Oficina de Asuntos Internacionales dependiente de la Jefatura de Vinculación Universitaria, los estudiantes y profesores de la Casa de Hidalgo podrán acceder con mayor claridad a calificar para una beca o para movilidad nacional e internacional. Durante el acto de inauguración de esta oficina, el rector hizo un llamado a los jóvenes. Esta oficina va a ser fundamentalmente una oficina de información. Los trámites para ser aceptados en algún lugar fuera de la Universidad Michoacana son trámites individuales. Realmente la universidad institucionalmente no logra, no puede hacer que se acepte un estudiante. Eso depende de la calidad del estudiante. Lo que sí podemos hacer es darle la información para que lo haga bien y proveerle la información para que decida a dónde se quiere. Por su parte, la titular de la Oficina de Asuntos Internacionales, Rosa Lisset García García, quien ha realizado intercambios a China, Francia y Estados Unidos, hizo una invitación a participar y conocer los programas disponibles para estudiantes desde preparatoria hasta posgrado, además de participar en las actividades que se realizarán. Aquí el objetivo es darles la información, orientarlos y motivarlos a que participen tanto estudiantes de preparatoria, que tenemos varias preparatorias de la universidad, como estudiantes de licenciatura, posgrados, hasta movilidad académica para profesores. Tenemos varias invitaciones ya, incluso, pues ahora sí que voy a aprovechar que están todos aquí y hacer el anuncio, el comercial, los que estén interesados. Tenemos justo la invitación para participar a los jóvenes en lo que sería la discusión del G20 y del G8. Para los que estén interesados, pues vengan con nosotros. Esta oficina se encuentra en la planta baja del edificio S de Ciudad Universitaria. Y precisamente de este tema les quiero comentar que a partir de este programa de la movilidad internacional, Francisco Javier Torres es un estudiante de la Facultad de Químico Biológicas. Él cursa un semestre en la Universidad del Rosario, en Argentina. Él nos habla de la experiencia que tuvo en Argentina y cómo es vista la Universidad Michoacán. Bueno, esta experiencia de este intercambio me marcó, fue una marca muy importante en mi ámbito profesional porque crecí como persona, no solamente crecí como estudiante, crecí en el aspecto de valorar lo que tengo a mi alcance, a mi familia, sobre todo también a mi universidad. Creo que es una experiencia bonita que me ha pasado ahorita como estudiante, de llevar a cabo lo que viene siendo representar no solamente a mi municipio, que es Acapu, no solamente representar a mi estado como Michoacán y mi universidad, que es la Universidad Michoacana, sino que me internacionalizo, me nacionalizo como mexicano. Fui a dar una imagen de lo que viene siendo el mexicano. Creo que es lo que más me marcó como ir a salir ya internacionalmente. Momento de hacer una pausa, es breve. Seguimos aquí en Orgullo Nicolás. Por su parte, el Departamento de Vinculación y Desarrollo está por firmar nuevos convenios. Veamos qué nos dice su titular, el doctor Rodolfo Ruiz. Yo creo que esta oficina de internacionalización sí hacía falta y qué bueno, porque sí se le va a facilitar, como decía el señor rector, a los estudiantes el poder moverse libremente en esos espacios. Nos comentaba el rector de la Universidad de Chile, que además de ir a esas estancias, se rompen lo que es o se unen las relaciones entre los países. comentaba con lo que está ocurriendo con Perú y Chile, la movilidad de los estudiantes ha dado a que las relaciones se faciliten un poquito más y no sean tensas. Yo creo que esto es muy importante, que esté esta oficina para que podamos dar movilidad a nuestros estudiantes a nivel internacional, así como también a los profesores. En Canadá hay convenios, me estaba comentando la de Canadá, la rectora de Canadá, que es de metalurgia, estudiando allá en la Universidad de Quebec. Entonces es muy importante, esta oficina ya se hacía falta y qué bueno. Muchas gracias, señor rector, por esa visión que tiene de la universidad. Una noticia que no es muy alentadora. El rector de la Universidad Michoacana, Salvador Jara Guerrero, nos habla cómo ha disminuido el número de profesores de intercambio a causa de la inseguridad. Lo escuchamos. Yo creo que de profesores sí tenemos un problema, sobre todo por la política de Estados Unidos. Estados Unidos emite las alertas rojas para que no vengan a México y para que especialmente no vengan a algunos estados, y eso sí nos afecta muchísimo. Un ejemplo, voy a dar una rueda de prensa la semana que entra. Estamos organizando el congreso más importante de América en educación a distancia. Estamos organizándolo con la Universidad Autónoma de Tamaulipas, estamos organizándolo con Harvard, con algunas de otras universidades de Estados Unidos. Es el evento más importante de educación no presencial, porque somos líderes además. Eso lo decimos poco, fíjese. Y la Universidad Michoacana es la que tiene mejores programas del país en educación a distancia. Estamos organizando este evento y no lo pudimos traer a Morelia. ¿Y qué es lo que dice el rector Nicolaita, Salvador Jara Guerrero, en torno a estos temas fundamentales, cruciales ahorita en nuestro país, la reforma laboral y educativa? Cuando se habla de privatizar y cuando se habla de estas cosas, en realidad ocurre cuando el Estado pierde la rectoría. O sea, para que algo sea privado no se requiere que sea un empresario quien lo tenga. Cualquier grupo político que no siga la política estatal, pues es una manera de privatizar la educación. Y precisamente de este tema el rector Nicolaita nos habla cómo impacta a los niveles medio superior y superior. ¿Cómo impacta en las universidades públicas también? Que quede muy claro que el hecho de que haya evaluaciones en perfiles, por ejemplo, concursos por oposición, etcétera, que eso hay que separarlo muy claramente de la cuestión laboral. Posgrado de Mecánica cuenta con nuevas oficinas y se encuentran aquí en el edificio M de Ciudad Universitaria. En su búsqueda continua por la calidad académica, el rector Nicolaita, Salvador Jara Guerrero, hizo entrega de cinco espacios destinados a la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que consta de dos oficinas administrativas para la coordinación de maestría y doctorados, así como tres salones. Es una facultad que ha continuado incrementando en calidad los invitadores académicos y como es cierto, tenemos el dinero federal, está aprobado desde 2010, quiero decirles, dentro del fondo de aportaciones múltiples que corresponde, pues ahorramos 33 de construcciones. Desgraciadamente por los problemas económicos estatales que repercutan también en la universidad, pues este fondo no se ha liberado en su totalidad y es por ello que no hemos podido iniciar la construcción. Y desgraciadamente no podemos hacerlo con recursos propios, porque si los tuviéramos y se iniciara la construcción, después ya no nos valen el recurso federal. Es decir, son obras que vienen etiquetadas y que tienen que hacerse desde cero hasta el 100% con el recurso que viene de la federación. Por su parte, el jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Carlos Rubio Maya, agradeció el apoyo y la gestión del rector Salvador Jara para facultar estos espacios. ¿Y qué creen? Nuestra máxima casa de estudios será la coordinadora de una actividad artística y cultural trascendente. Se trata de la ANOYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Se van a aglutinar aquí en nuestra máxima casa de estudios, conformada por 22 instituciones. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo será la instancia coordinadora de la actividad artística y cultural de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en la región centro-occidente. El cargo estará en vigencia durante un año y servirá para fomentar intercambios en las áreas a través de 22 instituciones educativas. Teodoro Baraja Rodríguez, secretario de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, informó que ese fue el acuerdo tomado entre los responsables de la política cultural de cada universidad e instituto de educación superior instalado en los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nayarit y Michoacán, y que engloban tanto a las universidades estatales como a institutos tecnológicos. El funcionario Nicolaita resaltó que en cuatro semanas más se reunirán sus homólogos de las 22 universidades en la ciudad de Morelia con el propósito de establecer los acuerdos necesarios para este intercambio. Baraja Rodríguez señaló que uno de los objetivos primarios que busca este sistema de trabajo es la difusión de las propuestas artísticas que surgen de cada centro de estudios de nivel superior que integra la red al tiempo en que se reduce el costo de inversión. La Escuela de Físico-Matemáticas realizó el quinto encuentro de profesores en computación de nivel medio superior. Aquí acudieron para actualizarse en pro de una mejor educativa. Es de suma importancia para la Casa de Hidalgo que su personal docente se capacite y contribuya con otras instancias en temáticas de mejora educativa en beneficio de todos. Así lo externó Egberto Bedoya Becerril, secretario general de la Universidad Nicolaita, en el evento inaugural del quinto encuentro de profesores de computación de nivel medio superior. Es fundamental en todos los países tener gente que pueda desarrollar tecnologías y la computación se ha vuelto algo muy importante, pero estoy hablando de la computación en serio, estoy hablando de que puedan hacer programas, no nada más que aprendan a usar esta cosita que dicen tablet o no sé qué, hasta mis nietos la usan, en serio, mis nietos de tres y cuatro y cinco años usan eso para estar jugando con los programas que traen ahí. Entonces, es muy importante y sobre todo en estos momentos que se está hablando de la capacitación de profesores, ustedes están viendo todo lo que está ocurriendo porque se les exige que se capaciten y a ustedes los felicito porque están interesados en capacitarse. El encuentro tiene como principal objetivo capacitar a los profesores de esta área, conocer los trabajos que los investigadores desarrollan en computación, mostrar los retos computacionales actuales, promover un espacio de intercambio de experiencias docentes, proveerles de herramientas que les sirvan en su proceso de enseñanza, además de fortalecer a la comunidad de profesores de computación en el estado. La doctora Karina Figueroa, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, organizadora de este encuentro, señaló que se pretende capacitar y motivar a los profesores de la enseñanza media superior de manera que puedan transmitir el conocimiento a sus estudiantes y estos quieran ser partícipes de estudiar la computación como ciencia, no únicamente como usuarios. Agregó que este evento es la antesala de la Olimpiada de Informática en el estado, por lo que se pretende que los profesores del nivel medio superior se involucren en el proceso de entrenamiento de sus estudiantes y contribuyan a mejorar el papel de Michoacán a nivel nacional. Hacemos una pausa, es muy breve, yo lo espero. Repasamos las actividades que está haciendo el PAI, el Plan Ambiental de Institución que está a cargo del biólogo Federico Hernández Valencia. Luis Nicolaita quería comentarles que el Plan Ambiental Institucional en coordinación con la Coordinación General de Educación a la Distancia de la Universidad estamos implementando los MOOCs, que son los cursos masivos y abiertos en línea. Eso como el objetivo de dar a conocer las investigaciones que realizan los representantes o investigadores o académicos de la universidad en temáticas ambientales. Y de manera que también que el trabajo que hace el Plan Ambiental a través de los investigadores se dé a conocer. Estos cursos estarán dirigidos a estudiantes o al público en general, tendrían un valor curricular y además sería parte de la formación de los estudiantes en temáticas ambientales. Y con esto poder ampliar la oferta educativa que lleva la universidad. Y bueno, estamos en la primera parte de la presentación de los MOOCs y vendrían una fase de capacitación a los interesados en participar en estos cursos en línea y posteriormente darnos ya a partir del próximo año, a finales de este año, dar inicio a los primeros cursos. Y bueno, estamos invitando a los compañeros académicos e investigadores a participar en este trabajo. Momento de El Nicolaita Distinguido. En esta ocasión les presento a Roberto Lara Sarmiento. Él es un estudiante de la Facultad de Físico-Matemáticas y se ha destacado por su participación a nivel nacional y desde luego a nivel estatal en informática y cursos de matemáticas. Bueno, yo soy Roberto Lara Sarmiento. Nací en el DF, pero prácticamente toda mi vida he vivido en Morelia. Tengo 20 años de edad y estudio el séptimo semestre de la licenciatura en Ciencias Físico-Matemáticas aquí en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Yo decidí estudiar matemáticas porque en la preparatoria participé en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas y fue ahí donde conocí que existe esta carrera en la universidad y me llamó mucho la atención. En un principio, cuando entré a la universidad, mi idea era estudiar computación, pero una vez que conocí más a fondo las matemáticas puras fue que me llamaron la atención y decidí dedicarme a ellas. En 2011, junto con dos compañeros participé en un concurso de programación organizado por la ACM, donde obtuvimos el primer lugar en la sede Zamora y el segundo lugar al año siguiente. Soy Roberto Lara Sarmiento, gané una medalla de bronce y una de plata en la Olimpiada Mexicana de Informática, una mención honorífica en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas y gané un premio Padre de la Patria y soy orgullosamente Nicolaita. Dentro del programa universitario de atención a la salud mental se realizó un taller interactivo donde se abordan la problemática común que tenemos aquí en la Universidad Michoacana. Dentro del programa universitario de atención en salud mental se llevó a cabo el taller interactivo dirigido a alumnos y maestros donde Cidlalita Mayomota, encargada del programa, nos explicó la importancia de este evento. En primer lugar, quitar el estigma de los trastornos mentales, de lo que es la salud mental, que los chicos tengan una buena información, que sea académica, porque en ocasiones están muy desinformados y utilizan términos o incluso estigmatizan a la gente cuando tiene algún tipo de problema de este tipo y además que tengan la información necesaria, que la vayan difundiendo los estudiantes, pues ya tienen muchos medios para difundir la información. Entonces, partiendo de una masa crítica con ellos, que ahorita vamos a recibir 200 y algunos profesores que también nos están acompañando, vamos a empezar a difundir todos estos temas. Dentro del taller se abordaron los temas qué es la salud mental, qué es la locura, estigma, derechos humanos, problemas vocacionales y de adaptación, trastornos de ansiedad, depresión, trastornos bipolares, adicciones y trastornos alimenticios, violencia y bullying. El próximo 18 de octubre se realiza la edición número 12 de la Olimpiada en Informática. Aquí se invita a participar a jóvenes de secundaria y preparatoria para que formen parte de esta selección estatal. El día 18 de octubre se realizará la décimo segunda edición de la Olimpiada de Informática, donde se invita a todos los jóvenes que actualmente cursen estudios de nivel secundaria hasta el tercer semestre de bachillerato con la finalidad de acercarlos al conocimiento de la informática. La coordinadora de la Olimpiada Estatal y Catedrática de la Facultad de Físico-Matemáticas, Karina María Figueroa Mora, nos habla de este evento. En la Olimpiada, cosa de cuatro etapas. En la primera hay un examen de preselección. Básicamente es un examen de lógica y un poco de matemáticas. Para este han aplicado cerca de 800 estudiantes. Ahorita empezamos hace tres semanas y ya han aplicado como 800 de esos. Se han quedado las escuelas con cuatro o cinco estudiantes a los que preparan. Entonces, ahorita, entrenando, tengo registros de al menos 20, se cité varias preparatorias de la Universidad de Michoacán que están entrenando entre cuatro y cinco estudiantes. Durante el proceso, algunos de ellos desisten, por eso es que no tengo muy claro ese número. Pero durante, una vez que llegamos a la etapa estatal, como estamos hablando de una Olimpiada que debe ser competitiva, entonces solo permitimos que vengan dos estudiantes por cada escuela participante. De esa manera, entre los cuatro que tienen, de los cuatro o cinco que están preparando cada profesor, sacan a los dos mejores y ellos son los que vienen a concursar a la etapa estatal. A su vez, mencionó que se realizará esta eliminatoria en cuatro sedes simultáneas para promover entre los jóvenes el desarrollo tecnológico en la religión y localizar a los jóvenes talentosos del Estado. En total, se espera una participación de 100 estudiantes de Michoacán, de los cuales solo 15 formarán parte de la selección estatal y los cuatro mejores representarán a México en la Olimpiada Internacional. La calidad de los participantes se ha visto reflejada en los resultados obtenidos, en donde se ha colocado a Michoacán seis medallas de plata, una de oro y 14 de bronce a nivel nacional, además de lograr ser elegidos por las mejores universidades del país para ser parte de sus filas. Ponemos punto final en esta emisión de Orgullo Nicolaita. A nombre de mis compañeros, yo me despido, lo esperamos la próxima semana con más información en nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana. Soy Areri Sánchez, gracias. Gracias.